Y fue complicado, la verdad fue complicado porque no nos esperábamos, en lo particular pensé que iba a seguir, no había nada dando vuelta como para saber que se iba, pero bueno, queda en nosotros poder haber disfrutado estos 8 años, haber sido contemporáneo de tal vez el mejor ciclo de la historia de River, por lo menos en lo personal seguro, pero bueno, el fútbol es opinable, y bueno, nada, gracias a Marcelo me pude ir a Japón, o sea, ganamos el partido más recordado, no sé, la verdad que hemos visto el fútbol que nos gusta el hincha de River durante muchos años, y de la parte deportiva, River pudo haber empatado, ganado, perdido, pero siempre ha dejado la piel en todos los partidos que juega River. Por lejos, por la identidad que hizo el fútbol que le metió a River, por como decía, iba a jugar a cualquier lado de la misma forma, lo hizo en Brasil, en Paraguay, en cualquier lado, y nos representó mucho el buen fútbol que nosotros buscamos. Y como hincha de River, ¿en el podio dónde lo pones? Sí, primero, sí, yo creo que sí. ¿Qué pensás de Gallardo, que dijo que ya no va a ser más el entrenador de River? Todo bien, pero una vez se gana a Boca y a Patronato. ¿Y qué jugador de River te gusta aparte de...? Quintero. ¿Lo fuiste a ver el otro día con Patronato? Ah, sí. ¿Y gritaste el gol? León, ¿qué pensás de Marcelo Gallardo? Que es buen técnico y también que le han ganado varias veces a Boca y que es el mejor técnico que he conocido. Juan Ignacio, ¿qué pensás de Marcelo Gallardo y que no va a estar más como técnico de River? Eh, no sé. ¿Lo va a extrañar? Sí. ¿Te gustaba cómo jugaba River? Sí. ¿Y qué jugaba? Como hincha de River, ¿cómo lo sentís a eso? Más o menos, porque River era muy... Gallardo era un muy buen técnico, pero yo creo que River sin Gallardo va a ser más o menos. ¿No lo van a extrañar, decís vos? Sí. 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 Sí.